Las bellezas Esta mujer que Está teniendo una Prominente carrera Y cada día está más guapa Más enigmática Con esa máscara Que solo deja ver unos ojos Misteriosos Malditas drogas Por favor niños Les queremos presentar A una luchadora Que es La consentida Está en casa Y no tiene uno más remedio Que decirle Bienvenida Guapa Niños Páganse con diez mil chingadas Aquí está en la escena La Hiedra Con todo respeto Mamacita Mas a la No 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 ¡Suscríbete al canal!